¡Muy buenas chavales y chavales! Y estamos en Reimsic ¡Amigos! Hoy vamos a hacer, o vamos a ver mejor dicho Un reto que se hizo hace un tiempo Yo tengo que decir que no lo he visto y creo que va a ser imposible Pero a saber lo que ocurre aquí, ¿vale? De normal, 5 diamantes debería Más que matar a 2 champions ¿Vale? Porque la diferencia entre un diamante y un champion Prácticamente es nula, literalmente Es el número de partidas que hagas, ¿vale? Pero igualmente Vamos a ver que es lo que hace aquí el mejor Jugador de consola, además De Jinxie, contra 5 diamantes, ¿vale? Vamos a A ver que tal Le he hecho, está ahí, está el junco Está Jinxie, ¿vale? Con Stomp, que lo vimos Hace algunas semanas haciendo este Mismo reto, pero contra cobres Los cobres, literalmente, acaban de empezar a jugar Nueva paridad, pero bueno, vamos a ver estos 5 diamantes Está viendo por aquí como todos son Vale, son diamantes un poco extraños ¿No? Todos cada vez 1.0, 1.0 Pero bueno, no pasa nada, son todos diamantes Vamos a decirlo así Vale, yo lo he dicho Si son diamantes de verdad, nada de diamantes Busteados, carreados y tal No deberían literalmente poder hacer absolutamente Nada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? También tengo una cosa Si es una partida y el vídeo dura 50 minutos Es que algo mal han hecho, la verdad Los 5 diamantes, ¿vale? Porque esto no es una partida De empates Ni de que te metan 3, 4, incluso 5 rondas Siendo 2 diamantes Vale, al final la superioridad es numérica Así, mucho, ¿vale? Solo deciros que Estuvimos haciendo el mismo reto de Un champion vs 5 cobres Le pegaron un palizón al champion Hicimos 2 champions vs 5 cobres Y le siguieron pegando un palizón No tan totalmente, digo Pero bastante curioso Imagínate 5 personas que sí que saben jugar de verdad Bueno, vamos a ver Vamos a dar un poquito para adelante Vale, empiezan ellos en ataque Vamos a ver qué es lo que ocurre Con respecto a los ataques de la defensa ¿Vale? Vamos a ver cómo actúan Quiero ver cómo actúan esos diamantes, ¿vale? De momento nos dan un barco Eh, voy a intentar no comparar Pero es que está complicado, ¿no, gente? O sea, ¿cómo no comparar? Un rango que es el mismo Con dos diferentes plataformas No necesita mucho Voy a comparar, ¿vale? O sea, voy a comparar No, no puedo no comparar No puedo no comparar Porque entonces Lo que tienen que hacer es Dividir los rangos, ¿no? Y que no haya estos rangos, ¿vale? Porque al final un diamante en consola No es el mismo que un diamante en PC Es mucho más bajo Pero bueno Me he intentado lo dicho Me he intentado Me da igual Vale, voy a compararse Me da la cara ¡Obre! Vale, están bastante comunicativos Me gusta Vale, están comunicando bastante bien Están sabiendo dónde está ese Womai Está aquí el junco Reducindo ese cabezón Que por lo que se ve Parece un Zeppelin Vale, saben que están entrando Nadie hace pre... O sea, nadie Absolutamente nadie hace pre-fight Hacia ellos O sea, le han dejado entrar Porque sí Vale, esto ya Solamente ya Por eso me parece Que es con los diamantes Yo, ¿eh? O sea Dejan entrar A dos Jugadores A un mismo O sea, a un sitio Que literalmente Lo primero que se hace Es hacer pre-fight Se hace mucha presión Sabes laterales Yo es que te lo digo Cuando eran los... Cuando estuvimos viendo Tanto el tema De los cobres y tal Asolimos para abajo A ver, pero no tienes que... De normal Ya sabéis que... Yo he dicho Lo digo Jeansi es muy bueno jugando De normal Estoy bastante de acuerdo En todo lo que piensa Porque tiene bastante razón Pero aquí no tiene razón ninguna Es decir 5 para 2 Hay una Solis abajo Te han droneado Sí Mata a nuestro compañero 5 para 1 Esa Solis va a subirte O sea Da igual O sea, te va a subir No, te ha visto Ya, ¿qué vas a hacerle? Sois... Eres 1 Son 5, ¿sabes? Te lo digo Si los diamantes quieren No les pegan ni una sola ronda Si quieren Y se lo hacen bien Pero vamos Un abrir Para empezar Me gustaría verla Del tema de las reglas que hay ¿Vale? Pero nunca Es lo típico Nunca sabemos las reglas que hay El tema de refuerzos El tema de rotaciones El tema de trampas El tema de absolutamente todo ¿Vale? O sea, hemos visto una alarma Aquí de Wamai Pero sin embargo Wamai no ha hecho Ningún tipo de presión ¿Vale? O sea, hay dos drones Hay cuatro drones por ronda Al máximo Ya que lo he dicho Son dos atacantes Sin embargo Vemos como Se rompen dos drones Quedan otros dos Uno te dronea Y te vas a punto Vale No sé La verdad Extraño La verdad Extraño Me gusta De hecho Me gusta mucho Como juega de Jensi Tiene movimiento bastante guay Tío Claro Suerte ahora Para intentar quitar Todos los Bueno No han reforzado nada No sé si es porque habrá Ese tipo de reglas ¿Vale? Neary below Neary below Vale 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 Eh Son cinco Vale Ahora son cuatro Mientras que dos Pusen Un ángulo de mierda Que tenía la mal Aún así Ha muerto Porque bueno Pero debería haber Matado este Al otro Lo he dicho Con que dos personas Vayan pusheando A ver Es lo esperable Es lo esperable Lo he dicho Mientras dos personas Vayan pusheando Uno vaya droneando Y otra vaya un poco lurkeando Es decir Yendo por otro lado y tal No debería directamente Poder hacer absolutamente nada Pero nada Vale Y además Dice Según estoy teniendo Aquí por el contexto Que ya han jugado Más veces con ellos O contra ellos Probablemente sean Suscriptores y tal Y saben que traería La montaña Porque lo he dicho Los conoce Tal y cual Ya de por sí Eso hace que todavía Te conozcan mucho mejor ¿Vale? Si te conocen Yo cuando juego Contra suscriptores Yo soy cuando Un suscriptor Coño Me conoce Porque directamente Sabe a donde voy a ir Porque siempre hago lo mismo Igual que Aquí Ni si se hace exactamente Lo mismo Porque Siempre hace lo mismo Porque todos Tenemos nuestras costumbres Y nuestras manías Es muy sencillo Venga Así Que jueguen así Todo el rato Que no paren de jugar así Hay de momento No han hecho nada Los otros De hecho Han hecho Es que no han hecho Ni un ataque estándar Siquiera Pero nada Hay una persona Hay una persona Por ahí Lurkeando Que se ha muerto La ha matado Stone Están abajo No Están arriba Pero gente Traigo este tipo De ir racionando Porque no sé Me molan bastante La verdad Analizar todo No sé Me molan bastante No me engañan ¿Podría hacer yo esto? Sí Pero me da toda la pereza Del mundo Tener que organizarme Con más gente La verdad Soy una social Perdido de la vida Soy una social Por aquí Y luego persona Soy todo el contrario Del mundo Que eso Es cierto Es verdad O sea Persona Me da igual No importa Soy Vale No creo Que vuelva a piquear No hay idea Salir piqueando Debería hacerle Ese prefire Castle 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 Vale Aunque esté haciendo esto Desde dentro Ya la deberían estar escuchando ¿Vale? Porque se escucha el rap Porque quizá Ha sido roto Ha sido quebrado Nada Aún así Van en moletación Sí Que el salto de diamanta Champion es muy grande Sí Que el salto de diamanta Champion es muy grande ¿Sabéis cuál es la gran diferencia Entre un champion y un diamante? En que el champion ha jugado más El diamante no Literal No creo que ha jugado mejor Sino que ha jugado más Más que nada Porque al día de hoy Todavía sigue habiendo más champion y diamantes Imagínate Vale Igualmente Lo están haciendo muy bien O sea Para Jinsy Lo que está haciendo muy bien Porque está jugando muy tranquilo Se están matando en una posición Se cambia Es lo que intentamos hacer nosotros Lo malo Que a nosotros no nos piqueaba absolutamente nadie Cobres Eran los míos ¿Vale? Los que jugamos nosotros Cobres También lo he escuchado Cosa que del otro lado También debería haberlo escuchado Pero Van en muletas Para eso Vale Vuelvo a la posición del principio Sí Está lagando Tremendo No hay nadie en ático ¿Por qué no hay nadie en ático? Vale Imagino que lo pueden reforzar ¿Verdad? Vale A ver Pues si tienes típicas Donde podría estar la gente O debería estar la gente Una persona en ático Otra persona Si acaso Bueno Si acaso no En literas Un segundito Vale Así lo podemos ir enfocando Así lo voy mirando Bueno Una persona ático Vale Tiene que estar 100% Otra persona en literas Y otra persona Debería estar justamente Bueno La persona en literas Podría estar rotando Con una rotación Obviamente hecha previamente Con la zona de camas Al fondo de izquierda Donde la ventana doble ¿Vale? Y la tercera persona Justamente aquí En el futbolín Villar Aquí a la izquierda ¿Vale? Para hacer un triángulo Si no hacen eso Son literalmente Cobres ¿Vale? Esa persona No tiene ahora Ni que piquear ¿Sabes? Le he dicho Aquí tenemos una persona Esta persona Bueno Menos reflejos Que el caballo es malo Esta persona Es la que va rotando Con esto Otra persona aquí Puede estar bastante Cerda Sería lo suyo La verdad Pues no Hay una persona Que desconozco Con esta Madre mía Hay dos personas Náticos Que sentido Lo he hecho muy bien Tengo que decirlo Al final Es lo que os digo Si Para que una persona Haga una muy buena jugada Otra tiene que hacer Una cagada de ronda Efectivamente Vente a jugar Fortnite He dicho Es que si Ah Pero Broblox Acá si No Minecraft Hay Hay Que barbaridad Tío Vale 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 Entiendo que no pueden reforzar Porque no está reforzando Solamente nadie Igualmente Solamente con pixeles Rotaciones Y tal Deberían Ahora Habrán puesto Algún tipo de norma De Oye No me juguéis O no juguéis Tan agresivo No juguéis Tan No agresivo Sino No juguéis Tan Cerdos No juguéis Tan Traijas Entonces no elija Dos diamantes O sea No elija diamantes Elegidamente gente Rando en el chat ¿Por qué? ¿Qué es traijas? Coger un ángulo Bueno Que al final Todo el mundo sabe Disparar O debería saber Disparar Que diferencia De un diamante Y un platino Ángulo Posicional Llegamiento Gainsains Sin utilizar todo eso Para que traijas Pues entonces Tío No lo sé Lo he hecho Estoy dando Cosas por eso Es que solamente Con que se coordineen Un poco Te lo juro Es imposible Que le ganen Ronda La persona Que está misma Ahí repeleando Con que corte Cosa que no Se ha pirado ¿Por qué se ha pirado? ¿Sabéis? O sea Tiene No sé Y este Que caza aquí Que sentido Que sentido Que sentido Que sentido Amaru 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 ¿Va a ser Amaru? Pues si Armería Vale a ver Ah Ahora han reforzado O sea, antes sé que han reforzado esto Pero ahora también han reforzado ¿Por qué reforzó en ático? Es que estas son las cosas que a mí me Me chivienen un poco, ¿no? En plan ¿Qué? No sé O sea, en serio, esa parte de ático Es muy criminal, pero bueno, o sea La diferencia entre estos diamantes Que estamos viendo aquí en estas partidas Y los cinco cobres que teníamos nosotros Cuando jugamos contra ellos Es que los cinco cobres tienen la gran suerte De poder haber visto mis guías No, no, voy a decirlo así de claro Es sencillo, entiendo que yo no lo hayan podido ver Y por eso, en fin, ¿vale? No, no, está muy bien, tío No pasa nada, tío Vale, esto es algo muy bueno Y que, lo he dicho Es algo que pueden hacer Literalmente matar a alguien en una posición O disparar desde una posición Y rotar, ¿vale? Qué buena, ¿no? Eso sí, se lo ha tirado el otro, tú De allí Pero lo están jugando muy bien ellos, ¿eh? Eso hay que decirlo Obviamente, sí, me estoy quejando de los otros y tal Pero es que ellos lo están haciendo bastante bien Que los otros también te digo que son unos pedazos de alpargatas con patas Sí, bueno, va jugando Echo, Lesion, Caveira La Caveira más perdida que el barco de Arro En Lesion ha puesto una trampa y ha salido dos por todas las otras Porque no han vuelto a comerse ninguna más Y el Echo se pone a pegar los Stun A alguien que está sin ningún tipo de peligro Bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Está interesante, tío No, no, imagínate que haya un Capkan Una Melusi Y Ella El Capkan no pone trampas Melusi es medio monger Y Ella, pues, ha puesto una trampa justamente debajo suya Por cuando alguien venga a leerle el trasero Vale, menos de cambiar la posición Y ahora, tío Es que lo peor es eso, gente Que no hay diferencia ninguna Entre Diamante y Champion Es literalmente meterle más partidas O sea, la persona que ha llegado a Diamante Ha llegado a Diamante 3 Diamante 2 Diamante 1 Puede llegar a Champion y literalmente meterme partidas O sea, ha echado horas y horas Goyo es bastante buen personaje para esto Te hace perder bastante tiempo Te hace perder bastante tiempo a los enemigos Una persona en punto y otra se pira Vale, digo, a ver, digo Si esa persona que va a entrar No hace 3 fetas aquí O sea, aquí una persona debería estar entrando por Freezer Más que nada Porque sabes que uno Hay una persona en bunker Y otra Está más que troneo Está afuera Porque hay nadie viniendo por Freezer Más que nada Porque lo llevan a hacer todo el rato Y ahora que sale aquí abajo No lo hacen Madre mía No voy a engañarte Cómo ganen esto, tío Es bastante humillante, eh Te lo digo Nadie ha venido por Freezer Nadie Ahora Minuto y medio más tarde No lo hacen igual, va Tío, ellos lo están haciendo muy bien O sea, tanto Storm Que creo que lo han llamado Fuck Como James están haciéndolo muy bien Están comunicándose muy bien Están haciendo todo muy bien, tío A diferencia de los enemigos El montaña En lugar de hacer esto Como sabes dónde está el otro Debería estar pulsando a esta posición Vale Está eso así Literalmente que el otro coge y entra a plantar No pueden hacer nada más En fin, está eso Llameante durante 20 segundos Que hace que el otro no está plantando ¿Sabes? Con todo esto llameado Y que sin que pueda pasar Y el montaña cubriendo pasillas Nada, tío Tiene C4 esto A ver Está de guapo en verdad Que se pusiera Hostias Hostias, el montaña Madre mía, el montaña ¿Qué hace? O sea, mira que he visto montañas malos En la vida del coge Que sentido, tío Que sin sentido, tío Pero esto es Hace 5 meses ¿Vale? Por lo que Son vídeos que tengo guardados Como ya sabéis He guardado muchos vídeos y tal Con la cara, tío Ha sido un derrape Y le he dicho Son los cambios antiguos ¿Vale? Tema de las miras Tema de montañas Tema de escudos Etc, ¿vale? No he comentado nada Pero bueno En fin, esto es increíble Es increíble Vamos a poner esto La he dicho a Zach, ¿verdad? Sí, Zach Mira ese, tío ¿Qué cojones? 40 segundos de ronda Y está ahí en mitad de la apertura Mirando hacia el punto Tiene una mira Sin embargo No se ponen O sea, no abren la puerta Para que una persona No venga desde aquí Y le tome posición Esto es increíble O sea, siempre que tú dices Una mira, en esa posición Abre la puerta Siempre, ¿vale? Así vais a poder ver Que es donde viene Si se esconde detrás De los bidones Si se mete hacia la esquina A la derecha Todo, ¿vale? ¿Qué es lo que me gusta? Mira, ¿me gusta? Yo, ¿puedo conseguir el hatch Con la chance? ¿Va a ser? Eh, sí, tengo un niño Me parece que se van a flanque, hermano No, el hatch es suave Zach, podrías ramar El hatch, me sugero ¿Puedo ramarlo? Yo, ramar y desplazarlo Ramar y desplazarlo Ramar y desplazarlo Ramar y desplazarlo ¿Qué? Claro, que han cerrado Freezer, tío No, no, no Que lo haremos A ti nuevo Venga, venga Para aquí el otro No lo ha visto La verdad, sí A ver, lo tenéis complicado Jinzy, ¿vale? ¿Qué hace el otro, tío? Está valiendo la rotación Para pirarse Hostias ¿Qué hace? ¿Qué hace? Caíd Se está escuchando Dedo Freezer mientras avanza Está angulando al otro Dispara al otro Y este todavía sigue agachado, tío Eh, tiene problema Son actores pagados De verdad, venga Ahora debe ser Son actores pagados No pasa nada Son actores pagados Que barbaridad, tío O sea, menos coordinación Los otros, tío Y unas chancas de parto Tómale Nah, el otro hace Un Freezer Poniéndose, vamos Un poco más Se pone aquí La pared de la derecha Haciendo Freezer O sea, vale Dula para otro Madre mía Vale, gente Wow, bro Eh, literalmente Esto es lo que debe pasar Todas las rondas Pero todas las rondas, eh Pero solo jueguen agresivos Cuando queda uno Y tampoco En fin Adelante No, no, no Mira la class Mira la class O sea, ahí un tío disparando Otro droneando Los también de los drones La class Vamos a mirar por aquí atrás No vaya a ser que de dos Salga uno homúnculo Y salga un tercero Por la cara ¿Sabes qué barbaridad? Es que yo creo Que creo que nos están Comunicando entre ellos, eh O sea, es que no No le encuentro todo el sentido A lo que está haciendo Pensaba exactamente lo mismo Como tú, quiero una flash Sí, lo bueno es que El taxiro está bien Porque tienen una class Y puedes activarla Actíbala Ah, qué pena Qué pena Así es lo que debería hacer O sea, a nosotros Hicieron esto O sea, cuando éramos Uno Bueno, aparte de no piquear Absolutamente nada Lo que hacían directamente Era ponerse todos de acuerdo Y ponerse a piquear Todos a la vez Bueno, piquear no Me refiero a coger ángulos Todas a la vez Hacen el mismo sitio Una caviera Que fierra Si, la verdad es que caviera Es de las peores armas Con Paredes de cadera O sea, es horrible Esa arma de cadera Querer sorprender así Bueno Bueno Jugársela mucho Y es arriesgarse demasiado Para algo que quise I think they are Nooo Actual ram Monty's on me I have to run down the stairs Yeah I'm gonna make a rotation Hold on I'm gonna make a rotation As uncomfortable as possible Monty's deep freezer Monty's tagged in freezer I'm gonna make a rotation I'm gonna enter all the guy Backstairs Oh my god El que me tiene más presionador Es el montaña No me digo El montaña Un poco ahí En muletas ¿Eh? Keep killing him Keep killing him Keep killing him Keep killing him Fuck Fuck Lo ha tirado el jackal Diría que sí No, le ha dado las balas Suficiente Es decir Voy a explicarlo ¿Vale? Keep killing him Muere Jinsy Montaña Está con one eye 1,40 Bueno, 1,42 ¿Vale? Sigue con él Sigue con él Sigue con él ¿Vale? 1,40 O sea, donde está perfectamente Acabé disparar con el compañero Un punto Vale Literalmente así Lo va a tener 1,35 ¿Qué carajos? Estaba haciendo la Docaevi Mirando escaleras abajo ¿Qué sentido tiene? Cuando ahorita me te lleva Todo el rato Con el montaña aquí Todo el rato Mira esto Creo que nos están comunicando No tiene muy sentido Me parece muy raro Gente Que tenga esa No sé ¿Cómo decirlo, tío? Esa falta de coordinación ¿Sabes? No tiene sentido ninguno Que haga eso O sea, que haga nada Lo que están haciendo Porque te digo Las veces que están jugando Las veces que han jugado Esto Lo han jugado en serio No han jugado de No, venga, vamos a hacer No, no Literalmente lo han jugado en serio A querer ganar siempre ¿Vale? Lo he dicho 5 cobres Versus un champion O sea, han comido al champion Con patata ¿Vale? 5 cobres Contra un champion 5 diamantes No voy a ser capaz De ganar 2 champions O sea, el rango más bajo Del juego Le ha ganado el rango más alto Pero el segundo más alto No es capaz de ganar El primero más alto En serio Eso se va a coordinar Muy bien Difícil de los 5 Le cubre bastante bien Para que no le salten Pero no tiene más granadas No, no Estaba pensando gente No es eso Y que he visto un WhatsApp Que me ha limpiado Pero ya contestaré En cuanto a cambio Por cierto Con respecto a eso Lo dije hace un tiempo Por Twitter No soy de las personas Que cuando suena el móvil Tiene que ir a verlo A ver qué es No O sea, ahora mismo Porque lo he dicho Porque tengo aquí el móvil Siempre tengo el móvil Y justo me ha Lo he dicho Lo he visto Pero normal No soy nada A lo mejor de contestar El móvil Digo, ya contestaré No es importante O si es importante Sí, pero bueno No soy ni siquiera De tener el móvil Por aquí presente Lo mismo que lo quedo Por ahí Por lo que sea Y se me olvida Pues yo no soy de esas personas Que suena el móvil Y tiene que ir a ver A ver qué es Yo personalmente Lo vi un poco enfermito Un poco de No sé Sí, puede plantar aquí Perfectamente Sí, sí Mientras que se quede ahí Cortando el Sledge No puede hacer nada Los atacantes O sea, los defensores Perdón Ya está el Sledge Que sale por abajo Incluso se puede venir a Se puede venir a Que la ventana doble Cuidarse ahí Porque sabe que el otro No ha abierto rotación Tiene la única manera Que puede venirse O sea, que puede llegar Desde el pasillo El otro va corriendo Como si fuera su caso Muy buena refrag Muy buena refrag Muy buena refrag Ah, mira Justo hizo eso Venir a la ventana doble Muy buena Que van 5 o 6 Sí, 5 o 6 Quedan 2 rondas A lo máximo Vale, es que ha quedado drones A ver, lo malo de esto No les conviene realmente ¿No? Para el tema de la información A no ser que jueguen Muy defensivos Cosa que no están haciendo O sea, no conviene Jugar a un mozi Porque vas a coger Información de los drones O sea, vas a Hankear a los drones Pero para qué Si no los estás campeando O no estás posicionándolos Ni los estás ¿Sabéis? Ese, acabo de ver Una nida en blanca Pero lo van a ver En algún momento Se quedan aquí Muy 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 tip En plan Como ahora Ya, dónde te pones ¿Qué es eso? ¿Dónde carajos te pones? Estando a salvo ¿Sabes? Pero terminaré un poquito Etcétera Obtener la máxima formación posible Si acaso aquí Lo malo Que aquí es bastante normal Que te rompan de abajo Etcétera Y además Banto rota con un bug Pero el bug No hemos visto que rompa Absolutamente nada En ningún momento Qué rico Cuando Bozzi tenía 1 con 5 Y cuando tenía 2 con 5 Lo peor Te van a ganar al final De qué hora le da Muy bueno este O sea, este Flank que está haciendo Les va a llegar por la espalda Los otros no se van a enterar Absolutamente nada Un Blaskin por la cara Tiene C4 No Ah, bueno Tiene C4 Pero lo tiene ya colocado Lo puede coger igualmente No lo tiene ahí No sé dónde lo puse Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Me gustaría hacerlo de nuevo Me gustaría hacerlo de nuevo Un 1 vs 5 Un 2 vs 5 Tío Me molaría bastante El montaño no sabes jugarlo No sabes jugar en montaña En ningún momento Ha visto que pusee Ni que se coma terreno Nada O sea, se queda en la puerta Y espera Juega como una clase Cuando un montaño No tiene nada que ver con una clase La clase juega En plan Te quedas en un sitio quieto El que sale a la tuya Empieza a disparar Aquí está haciendo exactamente lo mismo Pero es que no se lo puse Así con montaña Tío ¿Por qué no lo pusea? ¿Por qué no lo pusea? Última ronda, eh Bueno, overtime match point No, no, última ronda 100% O sea, última ronda Vale, a ver ¿Quién crees que ganará? Es que esto lo hizo Que jugaban fatal los otros, tío No le he hecho absolutamente nada A los otros, eh Yo creo que van a ganar Jinx y Storm O sea, Jinx y Zack Muy lamentable, eh A ver, no, no Puedes pensarlo O sea, contra 5 cobres pierden Pero contra 5 diamantes no Y además, cuando pierdes contra cobre No es que sea como esto Un 6-6 No, no Pierden de palizón, ¿sabes? Pierden, ¿de qué camiseta ¿De qué puede ser la camiseta esta que lleva, tío? Porque es muy del Barça Pero no es el Barça Por las líneas que tiene En planas de heridas y tal ¿Sabéis? Tiene a que usar las nadas Pon, 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 pon Un eco Un galletón Vale Saben que está en la ventana Lo ha visto el eco Etc Ese salto se escucha Por cojones Aunque estés a tomar por saco A ver Porque encima ha disparado y tal O sea, muy complicado Tiene, también te digo Uno para cinco Pero claro, depende de los otros No me viene a comentar eso O sea, que haya cinco personas Y que La que está justamente mirando cámaras ¿Es la que está afuera? Ok Yo creo que lo he dicho Yo creo que no están comunicándose 100% Es imposible Es imposible, tío 100% imposible O sea, es imposible Que estén comunicándose Por todo lo que he visto En estos Cuarenta minutos Galletón 22 kills 14 stones Es que su amigo Acaba de mirar un tío Ese era oro En fin, mi gente Creo que más que esperable La verdad Esperable el resultado De que ganaran los otros Aunque Cállate un momento Por favor Aunque No que hubiera sido A un 6-7 Es que un 6-7 Es que no se lo cree nadie Actores pagados No, lo siguiente Qué barbaridad Mi gente Sin más Un PC nuevo Siguiente vídeo Coma ese mejor Adiós Qué barbaridad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo